Me creería si te dijera que una de las mejores formas de aumentar tu inmunidad y cuidarte es gratis, que incluso lo puedes hacer desde la comodidad de tu propia casa. No requiere prácticamente nada de esfuerzo físico, incluso lo puedes hacer en el tiempo que te lleva a mirar este video. Y si además te dijera que en ese mismo tiempo estás disminuyendo el riesgo de contraer varias enfermedades, cáncer, problemas cardíacos, problemas en los huesos, debilidad muscular, alteraciones del humor, etcétera. ¿Me creerías? Hola a todos. Soy el doctor Veller y hoy te quiero hablar de una actualización en el poder que tiene la vitamina D y cuál es la mejor forma de aumentarla. Vamos a estar viendo acá qué es la vitamina D, para qué sirve, cuándo consumir suplementos, cuáles son los mejores alimentos que contienen esta vitamina? Cuáles son sus niveles considerados OK? O sea, niveles suficientes, óptimos. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestro organismo? ¿Cuáles son los síntomas cuando nos falta vitamina D en el cuerpo? ¿Cuáles son las enfermedades que comienzan a aparecer? ¿Cuánto vos debes consumir por día según tu edad? Pero también debo advertirte que como cualquier sustancia, cuando la consumimos en exceso puede llevar a intoxicaciones y problemas en la salud. ¿Qué es la vitamina D y para qué sirve? Hace mucho tiempo ya se sabe que los niveles óptimos en sangre de vitamina D se asocian a una mejor capacidad de nuestro organismo para combatir diferentes infecciones, sobre todo aquellas que afectan al aparato respiratorio, como por ejemplo neumonías por virus, bacterias. Ya son muchos los trabajos que asocian los niveles óptimos de vitamina D con una mejor sobrevida en pacientes que están internados por COVID-19, por ejemplo. Ahora, algo que quizás vos no sabías. La vitamina D en realidad no es una vitamina, es una hormona. Ella viaja por la sangre y actúa a diferentes niveles de nuestro organismo. Ella ayuda a mantener el equilibrio de varios órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Su acción es fundamental para mantener una adecuada función del sistema cardiovascular, de los huesos, del riñón, del sistema inmunológico. Como les dije anteriormente, ella ayuda a controlar los niveles de calcio, fósforo, magnesio. La falta de vitamina D o el déficit lleva a enfermedades como por ejemplo el raquitismo, la osteomalacia, empeora una osteoporosis preexistente. Niveles muy bajos están asociados a debilidad muscular, desánimo, tropiezos, aumenta el riesgo de fracturas en los huesos. Esta hormona actúa directamente en las células del sistema inmunitario. ¿Para qué? Para que cuando tengamos una infección, estas células puedan combatir o puedan desarrollar su función en su máxima eficacia. Podríamos decir que la vitamina D controla directamente que la respuesta inmunitaria no sea excesiva y no nos dañe. ¿Y cómo ayuda la vitamina D a que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione bien? Veamos con un ejemplo. Si nuestro sistema inmunológico funciona bien y nosotros nos infectamos, por ejemplo, adquirimos una infección en la garganta, una amigdalitis. En ese momento el sistema inmune se pone en marcha. ¿Para qué? Para intentar eliminar a la bacteria en cuestión. Cuando esta bacteria muere, el sistema inmune baja un cambio y vuelve a su estado de reposo. O sea, la respuesta inmune, la inflamación se limita, se frena esta inflamación. En otros casos, principalmente en las personas que tienen deficiencia severa de esta vitamina ante una infección similar o, por ejemplo, otro tipo de infección como neumonías, en vez de mandar algunas células a destruir a esta bacteria, se mandan mucha más de la que deberían, mucha más de la que hiciera falta. Podríamos decir que el sistema inmune se hiperactiva cuando no tenemos niveles adecuados de vitamina D. Es como si se intentase matar un conejo con una bomba. Seguramente el conejo va a morir, pero todo el bosque que está a su alrededor también va a ser afectado. Y eso es lo que le pasa a nuestro organismo cuando tenemos estados de hiperinflamación. Se elimina el microorganismo, pero la propia inflamación generada para defendernos nos termina dañando. Es exactamente aquí donde actúa la vitamina D. Ella controla, regula nuestro sistema inmunológico. Este síndrome de hiperinflamación es muy común en enfermedades graves, en infecciones severas, como por ejemplo la COVID 19. Además de esto, la vitamina D es importantísima para mantener adecuados nuestros niveles de calcio, de fósforo. La deficiencia de vitamina D también está asociada a la aparición de enfermedades cardiovasculares, infarto, insuficiencia cardíaca, cáncer, algunas enfermedades autoinmunitarias, incluso la diabetes de tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus y algunos autores ya están asociando la deficiencia de esta vitamina con alteraciones del humor. Veamos ahora cuál es la mejor fuente de vitamina D. Existen dos principales, los alimentos y el sol. Nosotros podríamos decir que nuestro propio cuerpo, nuestra piel principalmente, es una fábrica viva de vitamina D. 90% de sus niveles en sangre provienen de nuestra propia piel. Ahora, como todo fábrica, necesita un combustible, necesita, digamos, una fuente de energía y esa es el sol. El sol, principalmente los rayos ultravioleta de tipo B, cuando actúan en nuestra piel, transforman un tipo específico de colesterol que tenemos en la dermis en un precursor de la vitamina D, la cual va a viajar en sangre y después con la ayuda de nuestro hígado y nuestro riñón se va a transformar en la forma activa y más poderosa de la vitamina D que se llama calcitriol. Por lejos, el sol es la principal fuente de vitamina D. Por eso, incluso si tenemos una buena dieta, podemos tener déficit de esta vitamina cuando no nos exponemos adecuadamente al sol. Y esto es muy común, sobre todo ahora en la pandemia por el encierro, el lockdown y todo lo que ustedes ya conocen. Incluso entre los médicos es muy común tener deficiencia de vitamina D. ¿Y cuánto sol necesitamos para no tener deficiencia de esta vitamina? Bueno, enseguida te lo cuento cuando hablemos de sus niveles normales en sangre. ¿Y qué alimentos son ricos en vitamina D? Bueno, existen dos fuentes principales. Primero las de origen animal y esto se encuentra al consumir pescados, sobre todo aquellos que son ricos en grasas, como por ejemplo el salmón, la sardina, el atún, también los mariscos. Una fuente muy importante de vitamina D es el aceite de hígado de bacalao, también la yema del huevo, por ejemplo. Existe otra fuente de vitamina D que son las de origen vegetal y esto se encuentra principalmente en los hongos, shimeji, shiitake. Ahora, como les dije anteriormente, la principal fuente es el sol y aunque tengamos una buena dieta, necesitamos exponernos al sol para tener niveles adecuados o en las personas que no pueden tomar sol, quizás necesiten consumir suplementos que enseguida se los voy a contar. Como la dieta muchas veces no alcanza, algunos países colocan suplementos de vitamina D en el yogur, en los cereales, en la leche, para que de esta forma la población no quede con falta de esta vitamina. Ahora vamos a imaginar que te hiciste un análisis de sangre. ¿Cuál es el nivel óptimo o suficiente de vitamina D? Bueno, para esto existen muchas opiniones. Lo que se sostiene es que niveles óptimos o suficientes son considerados por arriba de 20 nanogramos por mililitro. Ahora todos los estudios que sostienen esto se basan en la prevención principalmente de enfermedades ósea o del metabolismo mineral y óseo para obtener todos los beneficios de esta vitamina, como por ejemplo una buena regulación del sistema inmunológico, prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Quizás se requieran niveles un poco mayores, por arriba de 30 nanogramos por mililitro, quizás hasta 60 nanogramos por mililitro. Esto es muy controverso. No existe un consenso, no existe una sola opinión en la literatura. Lo que yo te recomiendo es que trates de mantener los niveles en sangre entre 20 y 30, lo más cercano a 30 posible. Por otro lado, deficiencia o insuficiencia de vitamina D se consideran cuando sus niveles están por debajo de 20 nanogramos por mililitro y deficiencia grave se consideran cuando sus niveles están por debajo de 12 nanogramos por mililitro. La mayoría de las enfermedades graves asociadas al déficit de vitamina D ocurren cuando sus niveles están muy bajo, por debajo de 12. ¿Cuáles son los síntomas de falta de vitamina D? Bueno, en realidad lo que ocurre es que los síntomas son de la enfermedad que se produce cuando nos falta esta vitamina. En general, el paciente puede sentir debilidad muscular, desánimo, como que está siempre cansado. Un cuadro que puede confundir con anemia, con problemas en la tiroides. Ahora su deficiencia más severa puede provocar incluso tropiezos por la debilidad muscular, fracturas, dolores en los huesos, incluso alteraciones del humor. Pero recordemos que el problema principal es que su deficiencia se manifiesta cuando nos agarra una infección. Podemos tener infecciones más graves o incluso, según algunos estudios observacionales, aumentaría el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, infarto y algunos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes. Ante la duda, lo que yo te recomiendo, sobre todo si vos sos una persona que no te solece exponer mucho al sol, trabaja todo el día en una oficina o incluso si sos del área de la salud como yo, dosate la vitamina D. Si está baja, probablemente tu médico te dé un suplemento para que te trates. ¿Y cuál es la cantidad recomendada de vitamina D por día? Bueno, esto depende mucho. No existe solamente una opinión. Para responderte esto, debería tenerte enfrente, porque nosotros los médicos no tratamos a la enfermedad, tratamos al paciente que tiene algún problema de salud. Entonces lo que te quiero decir es que varía mucho dependiendo de persona a persona. Depende de si tenés o no deficiencia de vitamina D, de cuán grave es esa deficiencia. Depende si tenés o no obesidad, si tenés algún problema intestinal que te impide absorber la vitamina. Depende de si tenés problemas renales o no, problemas hepáticos o no. También depende mucho del tipo de suplemento que se te ofrece. Existen vitamina D en forma de colecalciferol, ergo calciferol, calcitriol, paricalcitol y la dosis y la forma de consumirla varía mucho. Por eso aquí es importantísimo consultar con tu médico y también con tu nutricionista. De forma muy general se considera adecuado consumir entre 1000 y 2000 unidades internacionales de colecalciferol por día. Según la mayoría de los estudios, dosis de hasta 10.000 unidades internacional por día son seguras. Ahora esto varía mucho dependiendo del paciente y tener mucho cuidado con esto porque la intoxicación por esta hormona puede ser muy grave. No uses suplementos sin antes consultar con un profesional habilitado para darte un consejo. Además, muchos de los suplementos que se compran sin receta en la farmacia o en algún mercado pueden tener dosis altísima de vitamina D. Yo soy nefrólogo, o sea, especialista en las enfermedades del riñón y es muy común ver pacientes intoxicados con vitamina D que llegan convulsionando la guardia o en coma. Incluso necesitan hemodiálisis de urgencia por consumir una sustancia que se llama vitamina y que en nuestra mente quizás no genere daño. O sea, nos haga creer que no hace daño por ser una vitamina, pero recuerden, es una hormona. Nos podemos intoxicar. En general, la intoxicación ocurre cuando nuestros niveles en sangre están entre 100 y 120 nanogramos por mililitro. ¿Y cuánto sol necesito para mantener niveles adecuados de esta vitamina en sangre? Bueno, esto también varía mucho, pero si somos una persona de piel blanca que vive en un país tropical, en general de 20 a 30 minutos por día, cuando nos exponemos al sol en los brazos, en las piernas, en el rostro, principalmente en horarios que el sol no es tan dañino, como por ejemplo, antes de las 10 de la mañana o después de las 3, 4 de la tarde, serían suficientes para mantener niveles adecuados, óptimos y suficientes de vitamina D 20 a 30 minutos por día. Pero como te dije anteriormente, esto varía mucho. Depende de la estación del año, depende del país en donde vivís, si estás muy alejado o no de los trópicos, si tenés piel clara o piel oscura. Por todos estos motivos, es bueno consultar con tu médico y nutricionista para ver si necesitas tomar algún tipo de suplemento. Ahora recordemos también que el sol es maravilloso, pero cuando no lo utilizamos o digamos nos exponemos más de la cuenta, aumenta el riesgo de algunas enfermedades como cáncer de piel, acelera el envejecimiento, puede provocar quemaduras graves. Hay personas que tienen problemas en la piel, como por ejemplo lupus, porfirias o que tienen algún tipo de cáncer melanoma que quizás no pueden exponerse al sol. Entonces todo esto también tenemos que tener en cuenta. Resumiendo, una de las mejores formas de aumentar nuestro sistema inmunitario, vivir bien, vivir mejor es gratis. Requiere simplemente exponernos al sol y mantener una buena alimentación. Ahora de la mano con esto, siempre consulta con tu médico y tu nutricionista. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Si tienes dudas o preguntas, por favor, dejame en los comentarios. Voy a tratar de responderte todas. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compartir este video en tus redes sociales y tus grupos de WhatsApp. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.